Música Otro año que queda atrás, no hay momentos que recordar Otro año en mis sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más, que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad feliz navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar No pide el dulce navidad, el ganor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón, y llénalo de amor Navidad feliz navidad, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar ¿Quién es aquí? ¡Navidad!